Bienvenidos a este mes con el favor de Dios para orar unidos a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una oración para cada día, donde daremos alabanza a nuestro Señor por su sangre que derramó por mi pecador. Oraciones de perdón, protección, sellamiento, sanación, ofrecimiento y adoración. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Debemos relacionarnos con todo lo que nos rodea, con la creación, con nosotros mismos, con los que están alrededor, con nuestros familiares y amigos. Colosenses 1.20 Un día, en una oración, invocó la sangre de Cristo para que limpiara su corazón. Descubrió el poder porque pudo perdonar a una persona que le había hecho mucho daño y su interior se llenó de paz desde ese día. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, consuélame. Ahora vamos a interceder por la persona que usted más ama o por la persona que usted vea que necesita de bendición, de liberación, de sanación y protección, haciendo la oración de sello por siete días. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, ah, diga el nombre. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que Él o ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro, sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a Él ni a su familia. En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén.